Platón nació en el seno de una familia de la nobleza ateniense en el año 427 a.C. Por su origen aristocrático se vinculó con la vida política de Atenas desde su más temprana edad, pero esta vocación política sufrió un duro golpe con la dictadura de los 30, luego de la derrota ateniense frente a Esparta, y en especial con la injusta condena de su maestro Sócrates, aquecida durante un gobierno democrático. El hombre es su alma, y el cuerpo no es sino una morada transitoria a la que se accede para expiar una culpa. El hombre es su alma, y el alma es primordialmente razón. Junto a la razón se encuentran las dos partes lógicas del alma, la irascible y la concupiscible. Estas dos fuerzas irracionales que imprimen dinamismo a la vida anímica, pueden conducirla por caminos equivocados, llevando al hombre a vivir una vida indigna e irracional. El aprendizaje es duro. Se necesita esfuerzo para superar las opiniones cotidianas y elevarse a lo que es la mente. Un baile a la recompensa. Y al saber de ahí, de qué tiene, y pensará en comprenderlas. Lo que es el que ha dicho es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida, es el que se va a la vida de la vida de la vida de la vida. El hombre que ha realizado el proceso, que se ha educado, sufre, y se confunde al enfrentarse con el mundo superficial y sencillo. Sus ojos quedan como cegados por las tinieblas al llegar por los caminos. La educación es vocación. Para quien hace un lugar, es un amado que insuficiente. Y que no se hace más buscando placer o no. Y hace un lugar más que no es placer para la situación social. El hombre que es la vida de 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 la vida. El hombre es burlado sin siquiera poder. Viven el engaño, despreocupados, ignorantes. Pero esa situación no es necesariamente diferente. El hombre posee los medios para escapar de ella. La razón es la razón. La razón es la razón. La razón es la razón. La educación es determinación. La ciencia es liberación. Y la filosofía es development. La filosofía es la filosofía. 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 Gracias por ver el video.